Hubieron muchísimas más entrevistas que años anteriores, más de 250. Nosotros tenemos algunos conceptos, como por ejemplo la familia, la destrucción familiar que estamos viviendo en estos últimos tiempos, la familia es la contención, nosotros decimos que la familia es el cimiento de la sociedad, por lo tanto cuando uno mueve el cimiento de un edificio, el edificio se viene abajo. Es un poco lo que estamos viviendo, la pérdida de principios, valores y del concepto de familia, bien constituida, que se ha desvirtuado en estos últimos tiempos, ha hecho que los chicos pierdan aquella contención que tenían en la familia, el mucho trabajo, los papás que trabajan todo el día y pasan poco tiempo con ellos, son solo algunos de los factores de riesgo importantes que nosotros vemos, que es un mínimo común en todos los chicos que están llegando a las entrevistas. ¿Edades? Todas las edades, tenemos niños, tenemos jóvenes y tenemos adultos, no hace mucho llegó un matrimonio de viejitos, de ancianos, que bien vestidos, pero no tenían donde vivir. Nosotros no solo trabajamos el tema droga, sino la violencia doméstica, la situación de calle, y en cuanto a la droga, especialmente no hay edades, tenemos chicos de 8, 9 años internados por situación de adicciones, también tenemos los de 40, 50, aunque mayormente es por alcohol, ya esas edades, pero hay de todas las edades.